La relación entre el presidente de Brasil, Luis Inacio Lula da Silva, y Javier Milei, quien asumirá el Ejecutivo argentino en diciembre, se perfila como un desafío para la diplomacia y tendrá impacto directo no solo en el estratégico vínculo bilateral, sino además en el Mercosur, bloque también integrado por Uruguay y Paraguay. Los cimientos para la relación que Milei y Lula deberán construir no son buenos. Además de la total falta de afinidad ideológica, en la campaña que le llevó a un triunfo electoral, Milei, de estrechos lazos con el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, tachó a Lula, un aliado del saliente gobierno de Alberto Fernández, de comunista y aseguró que no se reuniría con él como jefe de Estado. Tras la victoria de Milei, ha habido señales de ambas partes orientadas a por lo menos no dinamitar todos los puentes entre las dos mayores economías de Sudamérica, dos países que además supieron labrar lazos de amistad, un robusto comercio y alianza política en foros internacionales como el G20. Hasta ahora, todo se ha limitado a un saludo de felicitaciones de Lula por redes sociales y una carta de Milei invitándole a su investidura, mientras que el canciller brasileño Mauro Vieira recibió en Brasilia a la futura ministra de Exteriores argentina Diana Mondino para un primer diálogo en tono positivo. Algunos analistas creen que Milei y Lula, por pragmatismo, no llegarán al extremo de una ruptura, pero que sí podría reeditarse la frialdad y cierta tensión retórica que se dio entre Bolsonaro y Fernández mientras sus mandatos coincidieron. Con todo, los expertos prevén una relación entre Lula y Milei que no será fácil y que previsiblemente también impactará en el funcionamiento del Mercosur, bloque que desde su creación en 1991 agiliza o paraliza su paso en función de la circunstancial mayor o menor sintonía política entre Argentina y Brasil.